Hola. Hola. Espero que esté bien, que me aparezca aquí. ¿Cómo estás? Ah, bueno, disculpa, es una pregunta tonta. Está bien. Me opero en el viernes. Un doctor de afuera que al parecer hace milagros. Esto es genial, ¿no? Yo no me hago ilusiones aún. La cirugía cuesta una fortuna y mi madre se endeudará. Y no hay garantía de que funcione, pero... Tú puedes vencer los pronósticos. ¿Tori te hizo eso? Sí, no está tan mal. Sí. Me hace parecer ruda. Lo siento mucho, Sam. No hiciste nada. Ella fue la que se volvió totalmente loca. Tori ha tenido una vida difícil. Su madre está enferma y... Todos tenemos una historia triste. No te da derecho a ser un bravucón. Sí. Solo quería darte esto. Es una tarjeta. Quiero a ese amigo. Un pulpo, interesante. Miguel, lo siento mucho. Todo esto. Está... Está bien. ¡El serpiente! Creo que mejor me voy. Está bien. Eres atrevida al venir aquí. Después de lo que hizo tu novio. No me importa lo que pienses. Solo quiero ayudar. Ya hiciste suficiente, princesa. Hola, hermano. ¿Qué tal? Estás bien. Me gusta el lugar. Mejor. ¡Gracias!